Ay, Camila Ay, Camila y ven para que bailes conmigo 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 Ay, camina y ven, para que bailes conmigo Ay, camina y ven, para que gozas conmigo Ay, camina y ven, para que bailes conmigo Ay, camina y ven, para que bailes conmigo Ay, camina y ven, para que bailes conmigo Ay, camina y ven, para que gozas conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Paco, yeah 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 Gracias por ver el video.